Esta historia comienza en cierta feria en Estados Unidos. Un grupo de chicas comienza a recorrer los alrededores de una casa de los sustos. De un momento a otro, el grupo termina separándose, dejando a una de las chicas por su cuenta. Sin previo aviso, un tipo aparece justo detrás de ella, y antes de que pudiese hacer cualquier cosa, termina clavándole un cuchillo en toda la barriga, para después arrastrar su cuerpo y terminar colgándolo del techo de dicha atracción. El mejor adorno de Halloween que he visto en mi vida. Ahora conocemos a esta linda chica llamada Natalie. Ella va de visita a casa de su mejor amiga, una chica llamada Brooke, y se lleva la desagradable sorpresa de que otra chica llamada Taylor también estaba en la casa. Resulta que el plan de ese día es ir a un parque ambulante cuya atracción principal es la Casa de los Sustos. Y sí, es justamente la que vimos al inicio de la historia. Luego de que platican un poco y lecen al idiota, llega la noche, y los chicos van al parque de diversiones. Ahí Taylor menciona que hace unos años, una chica fue descuartizada en la casa del terror de esa misma feria, y como ellos son muy inteligentes, deciden seguir adelante con su plan. Y por cierto, aquí también conocemos al novio de Brooke, un tipo llamado Quinn, y a otros dos, uno de nombre Asher y otro Gavin. Bueno, el caso es que una vez que están dentro se ponen a recorrer el parque, y a echar desmadre con las personas que van disfrazadas en los alrededores. Y es que vamos a ser honestos, la verdad es que este parque se ve muy interesante. Como buen joven adulto promedio estereotipado, los chicos deciden ir a alcoholizarse antes de seguir con su recorrido por el parque. Ahí se ponen a platicar a qué atracción deberían ir. Hey, deberíamos ir al laberinto de los zombies, dicen algunos. No, wey, vamos al deformatorio, dicen otros. Aunque al final todos deciden ir a un sitio llamado la Tierra de los Muertos, el cual también es la única entrada a la atracción más terrorífica de todo el lugar, el laberinto del infierno. Mientras tanto vemos a un tipo que va llegando a la feria, y luego de pasar por el control de seguridad, procede a enmascararse. Lo que nos da a entender que no va con muy buenas intenciones que digamos. Sospechoso, ¿no les parece? El caso es que el grupo llega hasta el laberinto del infierno, y comienza a recorrerlo mientras se van topando con algunos sustos ya clásicos. Sin embargo, es justo aquí cuando toda la situación comienza a retorcerse. Las chicas ven a una mujer gritando por ayuda en una de las habitaciones, para después escapar por un tunelcito y decirles, De pronto el tipo enmascarado se hace presente en la sala, y a pesar de que intenta intimidarlas, claramente las chicas piensan que todo es parte del show. El enmascarado procede a sacar de su escondite a la chica que venía siguiendo, y mientras las amigas de Natalie se adelantan, ella logra presenciar como el tipo le rebana todo el estómago a la pobre chica, dejándola boquiabierta. Una vez que se reúne de nuevo con sus amigas, Natalie le da una última mirada a aquel tipo, y una señal vale más que mil palabras. A pesar de que aquel hombre se continúa apareciendo en el camino del grupo, estos siguen creyendo que únicamente se trata de un empleado del parque, aunque la verdad... Ahora los chicos llegan a la parte del parque que es literalmente una feria, y se ponen en parejas para jugar un ratito. Aunque a decir verdad este güey no gana ni un solo premio, quedando todo tristecito. Después de que Natalie y Gavin se topan con tu tía la mujer barbona, estos se ponen a coquetear un poquito, y hasta se toman fotos en una de las cabinas especiales. Lo raro de esto es que aquel enmascarado aparece de nuevo, se les acerca, se lleva sus fotos y se va del sitio. Brooke alcanza a ver esto, y se pone tan enojada que decide perseguirlo para recuperar las fotos de sus amigos, aunque lo único que consigue es llevarse un susto con su propio novio. Por cierto, ¿recuerdan que Gavin no había ganado ningún solo premio en aquellos juegos? Pues decide que es buena idea separarse del grupo, e intentar sobornar a un empleado para que le dé un peluche gratis, y como era de esperarse, lo mandan directito al carajo. Pero justo, justo cuando va saliendo, ve que de una bodega van sacando algunos peluches, y como la legalidad le vale un carajo, decide meterse a la fuerza a ver qué encontraba, y por idiota lo único que se encuentra es al enmascarado, el cual procede a meterle la madriza de su vida, y se lo termina cargando. Ahora volvemos con los otros ineptos. Ellos creen que es buena idea meterse a la siguiente atracción sin importar que su amigo esté desaparecido, y es que justo en ese momento, el juego presenta una falla técnica, y como todos esperábamos, de repente aparece el cara quemada, para hacerle la vida imposible a la pobre Natalie. Pero no, porque todo era parte de la propia atracción, y es porque nos damos cuenta que en todo el parque, hay más de un tipo vestido exactamente como el asesino, complicando aún más las cosas. Para ponerle aún más ala a la herida, unos niños con costalitos en la cabeza, aparecen para llevar al grupo a la siguiente atracción, un lugar llamado la Tierra de los Muertos. Aquí hay tres posibles caminos por los cuales ir, los dos chicos se van por uno, y las tres chicas por otro, y por motivos bastante absurdos, Asher termina separado del grupo, topándose de frente con cara quemada, y pues le terminan vacunando todo el ojo. Eso tuvo que doler. Y es que tal parece que a estos chicos les valen pito sus amigos, porque inmediatamente los olvidan y siguen con sus cosas. Mientras Natalie va a hacer sus necesidades de excreción primaria al sanitario, nota que alguien aparece frente a su letrina. Inmediatamente este sujeto comienza a azotar la puerta, obligando a la chica a arrastrarse, y aún así apenas logra huir por los pelos. El grupo reporta lo sucedido con un guardia del parque, aunque este les dice que seguramente únicamente les están jugando alguna broma, y al no haber daños físicos, simplemente no puede arrestar a nadie. Para cuando las chicas salen, se percatan que su amiga Taylor se había ofrecido como voluntaria para un espectáculo, en el cual supuestamente sería decapitada por ser una pecadora. Aunque Natalie intenta ayudar a su amiga, es detenida por los guardias de seguridad, y la pobre chica termina siendo decapitada. Aunque no, porque todo era parte de un show como teníamos pensado. El caso es que el espectáculo acaba y el telón se cierra, y justo cuando el verdugo debía desatar a la chica para que ésta se fuera, procede a acomodarla mejor, y ajustar más sus ataduras. Aunque en un descuido, aplica la de Batman, y desaparece de repente. La pobre Taylor comienza a recorrer el parque gritando por ayuda, cuando justamente Quinn la escucha a lo lejos, y justo cuando el chico llega a la escena, el tipo se carga a los dos. El caos completo invade el parque, y mientras todos corren por sus vidas, Natalie y Brooke intentan ponerse a salvo del pinche loquito. El hombre sigue a las chicas hasta la atracción principal, consigue un hacha y luego de encerrarse, bloquea la puerta principal. Por su parte las chicas se arman con un palo y una antorcha que andaban por ahí, y ahora que no tienen nada que perder, ¿y todo que ganar? ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Comenza! ¡Comenza! Por fortuna la policía aparece, y pone a salvo a las chicas, aunque el loquito logra salirse con la suya, y escapa del sitio. En la escena final podemos ver como aquel asesino logra escapar, y llega hasta su casa, donde revela tener varias máscaras pertenecientes a varias de las atracciones de la feria, y luego de revelar que el tipo tiene una pequeña hijita, y dándonos a entender que los locos pueden estar en cualquier parte, incluso en tu propia casa, finalizamos la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like enmascarado para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos! ¡Gracias!